Música Estamos preparando respuestas importantes en lo que es de divulgación, popularización de la ciencia y era obligatoria la visita a Tecnópolis. El Ministerio de Educación y Cultura está trabajando muy fuerte en una serie de proyectos de divulgación y de profundización en el desarrollo de las ciencias en Uruguay y hoy el Ministerio en particular está trabajando en un proyecto de museo de las ciencias en Montevideo y bueno, y este ha sido el equipo de gente que está trabajando junto con el Ministro en ese proyecto que han querido conocer esta formidable experiencia que hay cruzando el charco. ¿Qué es un país del tamaño de Uruguay? Para un país del tamaño de Uruguay necesariamente que el proyecto regional e integrarnos a masas críticas regionales es imprescindible, es estratégico, el vínculo es fuerte, el poder trabajar juntos en lo que tiene que ver con divulgación, popularización de la ciencia, que forma parte de ese camino. ¿Qué es la ciencia? La ciencia forma parte de la cultura, entonces la divulgación científica es importante para despertar vocaciones y para mostrar a las nuevas generaciones que es posible avanzar en la frontera de lo desconocido, en muchísimas áreas, en el lugar donde nació, eso es muy importante. Tecnópolis es una muestra muy impresionante, muy impactante. Me llama la atención cómo integran Tecnópolis distintos rangos de edades, digamos, ¿no? Me parece un desarrollo fantástico que ustedes han hecho y que seguramente irá evolucionando con el tiempo y que no tengo duda que los argentinos reconocen esto y están muy orgullosos de tener Tecnópolis. Voy de Tecnópolis realmente impresionado y maravillado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!